Hola. Yo quiero hablar de Latinoamérica y del mundo, del pasado y del futuro, y de la vida y de la muerte. Y voy a dar un ejemplo personal porque yo estuve casi muerto, Estuve tres días en coma hace 25 años atrás de una enfermedad que no debería de existir todavía, que es la malaria, y que pienso que vamos a curar, vamos a eliminar en los próximos 10 a 15 años. Esta es una enfermedad terrible que mata más de medio millón de personas cada año, principalmente en África, que fue donde yo fui infectado de malaria. Y de la peor, que es Plasmodium falciparum, que es lo que se llama normalmente malaria cerebral, porque va al cerebro, destruye el cerebro y uno se muere. Afortunadamente, aparentemente mi cerebro es muy pequeño y la malaria buscó otro órgano. No se quedó en el cerebro, sino que fue al vaso. Destruyó mi vaso, mi vaso explotó, yo tuve una terrible hemorragia interna, perdí más de la mitad de la sangre y entré en coma. Estuve tres días en coma. Cuando yo me desperté después de tres días, se podrán imaginar volver a la vida y ver el mundo de otra manera. Ya más nunca medio vacío, sino medio lleno. Y las oportunidades increíbles de esta vida que tenemos, y una segunda oportunidad para hacer todavía las cosas que no había hecho. Voy a hablar un poco del tema de la inmortalidad, pero como es un tema tan profundo, es bueno comenzarlo con un poco de humor. Y qué mejor que Woody Allen, un experto en todo, y él es muy famoso porque él dijo que él quiere ser inmortal, pero no a través de su trabajo. Él quiere ser inmortal por no morir. Adicionalmente, él dijo que él no está preocupado de la muerte, pero que simplemente no quiere estar ahí cuando ocurra. Y también, que él no cree en la vida después de la muerte, pero por si acaso, va a llevar ropa interior. Woody Allen es un poco mayorcito y quizás no vea los avances mágicos que vamos a ver en los próximos 20 a 30 años, mágicos. Pero en todo caso, existe el plan B, que es la criopreservación. Y hay otras tecnologías que se están desarrollando, como la preservación química del cerebro y también la transferencia de la mente a un sustrato electrónico. Todas estas tecnologías están apareciendo en los últimos años. Y yo soy uno de los profesores fundadores de la Universidad de la Singularidad que queda en Silicon Valley, en California. A partir del año 2009, dos de las instituciones más prestigiosas del mundo, la NASA y Google, decidieron crear una universidad para ver cuáles son las grandes tecnologías que vienen en el futuro y cómo, gracias a ellas, podemos mejorar la condición humana. Muchas personas todavía nos han escuchado, no conocen bien el término de la singularidad tecnológica. Básicamente, es debido al gran cambio tecnológico, qué es lo que va a ocurrir en los próximos 20, 30, 40 años. Y quiero mostrárselo midiendo el poder de las computadoras. Algunos de ustedes acordarán hace 30, 40 años que esto se utilizaba para memorias y para programar las computadoras. Estas son las tarjetas perforadas de IBM. Hoy en día tenemos pendrives increíbles que son de gigabytes. Esto era un K. Hoy tenemos materiales de, yo tengo un pendrive aquí, de 128 gigabytes. Vean lo que ha ocurrido en 30 años. Y esto es nada comparado con lo que va a venir en los próximos 30 años. Nosotros estimamos que entre el año 2029 y el año 2045, vamos a llegar a la singularidad tecnológica, cuando la inteligencia artificial alcance y luego supere a la inteligencia humana. La revista Time publicó un número especial a esta idea y el año tardío, 2045, cuando estimamos la singularidad tecnológica. Y vean el subtítulo de la revista, el año cuando el hombre se vuelve inmortal. Y para las damas aquí, tranquilas, también las mujeres se volverán inmortales. Esta es solo una de las consecuencias mágicas, mágicas de la singularidad tecnológica. De hecho, yo he estado trabajando mucho en el tema y he hecho varios programas en Discovery Channel y en History Channel. Este lo lanzamos hace unos meses atrás en Ciudad de México. Me pueden ver en la televisión si quieren. Hablando sobre lo que va a ocurrir a nivel de la longevidad y la vida eterna. Y yo termino el programa que nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Claro, para los que no quieran morir. Si alguien aquí quiere morir, bueno, pues muérase. Pero la mayor parte del mundo va a querer utilizar estas tecnologías que van a transformar la vida en el planeta. Incluso hace exactamente un mes atrás, se creó una especie de premio Nobel para terminar la muerte en Silicon Valley. Un premio que ha comenzado con un millón de dólares para matar la muerte. Grandes compañías como Google anunciaron una subsidiaria para curar la muerte. Y han dicho que están haciendo la primera fase con una inversión de billón y medio de dólares. Yo no sé qué pensarán ustedes de Google, pero bueno, piensen por lo menos del billón y medio de dólares. Les voy a mostrar los cambios increíbles que están ocurriendo en medicina y en biotecnología. Ustedes pueden ver ahí la secuencia parcial de mi genoma. Hay varias compañías que hacen secuencia total o secuencia parcial del genoma. Y ustedes van a saber cuando secuencien su genoma con pequeños aparatos como esto, que es un gene chip, un chip para genes, ustedes van a saber qué enfermedades van a tener probabilísticamente. Y esto va a cambiar la medicina para siempre. La medicina que actualmente es mala y que es curativa, la medicina del futuro va a ser buena y va a ser preventiva. Además va a ser personalizada de acuerdo a los genes de cada uno de ustedes. La medicina del futuro va a ser radicalmente distinta a la medicina mala del momento. Pero no solo ustedes van a saber qué enfermedades van a tener en el futuro. Ustedes van a saber de dónde vienen sus ancestros cuando secuencien el genoma. Por ejemplo, ahí está mi línea paterna, hace 500 años. De dónde vienen los ancestros de mi padre. E incluso pueden ver, abajo a la derecha, gente famosa relacionada con mi padre, muy rápido, como el caso de Gengis Khan. Ahí está Gengis Khan relacionado con mi padre. Ahora les voy a mostrar mi línea materna y verán también que mi mamá es relacionada con María Antonieta. Entonces yo vengo de una familia muy aristocrática entre Gengis Khan y María Antonieta. Todos ustedes van a saber sus ancestros, de dónde vienen cuando secuencien su genoma en los próximos años. Y van a poder reconstruir su árbol genealógico. Y por primera vez van a poder saber con seguridad si su padre es realmente su padre. Pero más interesante que ver hacia atrás es ver hacia adelante. Y nosotros en los próximos años vamos a diseñar a nuestros hijos con las características que nosotros queramos. Ahí yo les muestro un experimento compartiendo genes con una de mis estudiantes. Claro, esto es un experimento teórico para ver cuáles son los genes que tendrían nuestros descendientes y mezclarlos. Adicionalmente, gracias a un proceso multimodal, se pueden combinar genes de diferentes personas. Pueden combinar los genes del pelo de una persona, de la nariz de otra persona, de las piernas de otra persona, el cerebro mío, etcétera, y diseñarán el descendiente como quieran. Ahora, ustedes pensarán que eso es caro, ¿verdad? Esto no es caro, esto fue carísimo. Esto comenzó en 1990. El genoma humano, el proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 y terminó 13 años después, en el año 2003, y costó un billón de dólares al gobierno de Estados Unidos. 13 años, un billón de dólares. Actualmente, hoy, terminando el año 2014, ustedes pueden secuenciar su genoma completo por mil dólares aproximadamente en una semana. Y nosotros estimamos que en el año 2025, la secuencia completa del genoma va a costar 10 dólares y lo van a hacer en un minuto. Esto va a cambiar totalmente la medicina. Vamos a tener avances increíbles, porque todo está cambiando en la tecnología exponencialmente, se está haciendo más rápido, más pequeño, más barato y mucho mejor. Nosotros consideramos que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable, que vamos a curar en los próximos 20 a 30 años. Para eso se creó una fundación hace 10 años, llamada la Fundación Matusalén, para crear ratones inmortales, ratones inmortales. En los últimos 10 años, vean lo que ha ocurrido. Se ha extendido la vida de ratones tres veces. Hoy tenemos ratones que viven el equivalente de 300 años humanos, mosquitos que viven el equivalente de cuatro vidas humanas y gusanos seis vidas humanas. Más increíble, hoy sabemos que hay células que no envejecen en los humanos. Hay dos tipos de células que no envejecen, las mejores y las peores. Las células germinales, que son las células que producen los espermatozoides y los óvulos, no envejecen. No son inmortales, porque si ustedes las matan o si les cae un piano en la cabeza, quedan pianizadas. Pero no envejecen las células germinales. Lo mismo que el cáncer. El cáncer es una enfermedad terriblemente hermosa, porque descubrió cómo no envejecer. Y eso es el cáncer. Células que descubrieron cómo dejar de envejecer. Entonces, la prueba de que la inmortalidad es posible es el cáncer y las células germinales. De hecho, la vida nació para vivir. Si ustedes saben las primeras formas de vida en el planeta, que son las bacterias, las bacterias no envejecen. La vida nació para vivir, no para morir. En los próximos años vamos a curar y prevenir mejor todas las enfermedades. Yo estimo que en 10 años no habrá más parapléjicos. Gracias a la medicina regenerativa y el trabajo con las células madres, vamos a curar enfermedades como la paraplegia. No tendremos estas terribles enfermedades. No habrá más Parkinson's, probablemente en 15, 20 años no tendremos Alzheimer's. Y a más tardar en 30 años, no tendremos envejecimiento. Para los que no quieran envejecer. Y los humanos seguiremos evolucionando, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Tenemos que hacerlo con cuidado. Yo fui a visitar a uno de los grandes futuristas y maestros de la ciencia ficción, Sir Arthur C. Clarke, famoso escritor, y sus libros que llegaron a ser películas como Odisea del Espacio 2001. Y él es famoso porque hace medio siglo, él escribió las tres leyes del futuro. Primera ley, cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley del futuro, la única manera de conocer los límites de lo posible es aventurarse más allá de ellos, hacia lo imposible. Y tercera ley, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Es decir, si ustedes ven una tecnología que no parece magia, es porque no es avanzada. Y yo he venido a hablar aquí de magia, que son las tecnologías del futuro. Hace 30 años, básicamente no habían computadoras en el mundo personal. Hace 20 años apenas estaban comenzando los teléfonos celulares. Hace 10 años, Google era una pequeña compañía en California que nadie conocía. ¿Qué va a ocurrir en los próximos 10, 20, 30 años? Cosas increíbles como el control del envejecimiento que mencioné. La idea no es maldecir la oscuridad, sino iluminar al mundo, como dicen los chinos. En vez de hablar de la oscuridad, es mejor encender una vela. Y el caso del mundo de la noche es fascinante, especialmente si ven Corea, porque hay dos Coreas. Una Corea iluminada y una Corea oscura. Y son los mismos coreanos. Y esto tiene que ver con la visión del yin y el yang. Siempre hay el lado oscuro de la fuerza. Y esto es tan complejo que, como ven, incluso el yin yang dentro tiene su yin yangcito. Y el yin yangcito, dentro tiene su yin 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 yangcito. Déjenme llevar esta filosofía china ahora para Latinoamérica, con la más famosa filósofa latinoamericana, Mafalda. Cuando a Mafalda le preguntan qué es el futuro, ella dice, mira, She, el futuro ya no es lo que era antes. Y efectivamente, el futuro está cambiando aceleradamente. Yo trabajo también con el proyecto Millennium, que comenzó como la parte futurista de las Naciones Unidas. Y nosotros acabamos de publicar un libro sobre Latinoamérica en el año 2030, con varios escenarios. Y lo presentamos a varios presidentes, incluso el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Y hablamos de cuatro escenarios, desde lo mejor hasta lo peor. Y cuáles son las posibilidades de Latinoamérica, especialmente basado en los avances de ciencia y tecnología. Presenté esto en el Foro Económico Mundial, en Davos, para Latinoamérica. Estuve en varios programas, estuve en CNN con Donald Trump, y como les dije, con cuatro presidentes de América Latina, hablando de la potencialidad de América Latina en este mundo avanzado del futuro. Y nosotros hablamos de cuatro maneras de ver el futuro. La peor manera, que es la pasiva como un avestruz, que se esconde, no quiere saber qué va a pasar. Algo también malo, pero un poco menos malo, que es ser reactivo como un bombero que solo participa cuando hay fuego. Algo mejor es ser preactivo, como cuando uno compra un seguro y se prepara para los problemas. Pero lo mejor es ser proactivo y crear el futuro que uno quiere. Nosotros podemos construir el futuro que queramos. Así que yo espero que aquí no haya avestruces. Pero si hay avestruces, que sean avestruces tecnológicas. Nosotros hablamos que Latinoamérica tiene que avanzar y tiene que dejar de culpar a otros por sus problemas. Cuando Latinoamérica se independizó hace dos siglos, le echamos la culpa primero a los españoles, en el siglo XIX. En el siglo XX, a los gringos. Al paso que vamos en el siglo XXI, a los chinos. Y en el XXII, a los marcianos. La culpa no es de los marcianos, ni de los chinos. La culpa es nuestra. Tenemos que quitarnos el chip del subdesarrollo y ponernos el chip del desarrollo. Esta es una actividad hermosa. Hemos visto unos casos maravillosos de cosas imposibles volviéndose posibles, hechas por latinoamericanos. Latinoamérica puede y debe avanzar a un futuro brillante, maravilloso. Porque el mundo es uno y tenemos que cuidarlo, tenemos que meditar mucho. Yo medito mucho con los hinduistas, con los budistas, con mucha gente. Y les quiero mostrar esta palabra china, que es muy importante. Yo viví tres años en Japón y aprendí los caracteres chinos, después de tres años, unos poquitos. Porque es muy difícil, ¿no? Y antes lo dibujaba al revés o de medio lado. Hoy sé que se dibuja así. Esta es la palabra china y japonesa, que significa crisis. Estamos pasando la crisis más grande en la historia humana. Y crisis en chino tiene dos partes. La primera parte es peligro. Pero la segunda parte es oportunidad. Estamos en una fase increíble en la historia presente y futuro de la humanidad. Y tenemos que ver hacia dónde vamos la humanidad. Y termino con una frase de Woody Allen, que yo creo totalmente en lo que él dice. Yo planeo, yo pienso y yo estoy trabajando para vivir para siempre. Y si no, moriré tratando. Muchas gracias. 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 Gracias.